¿Qué tal televidentes? Muy buenas tardes, bienvenidos a la información deportiva en Noticias NBC. El pasado miércoles en horas de la noche culminó con gran éxito el torneo municipal de fútbol de salón en la rama femenina y masculina. Este evento fue organizado por la subsecretaría municipal del deporte y contó con la organización, con la dirección técnica, más bien, del licenciado Héctor Alberto Palomino Vélez, al igual que la monitora de fútbol de salón de nuestra ciudad, Paula Andrea Gutiérrez. Al final, el licenciado Héctor Alberto Palomino Vélez nos entrega en detalle cómo fue el desarrollo del torneo, también quienes quedaron en el podio en estas finales del pasado miércoles. 21 equipos masculinos, 9 equipos femeninos, el masculino gran campeón drive pizza, taller Los Peregrinos, su campeón Sarsal Pava, tercer lugar para cardenales, cabe resaltar las participaciones de equipos de Caldas, de Rizaralda, un equipo de popayán, nos parece que es un récord que se coloca con este campeonato, goleador del torneo masculino Wilmer Garcés y la valla menos vencida Juan Suárez de drive pizza. En femenino, el gran campeón de la Universidad del Valle, subcampeón el equipo de Sosser Gears, tercer lugar para Liverpool, la valla menos vencida para Karine Londoño, la Universidad del Valle y goleadora del torneo, Tatiana González de Sosser Gears. Mil agradecimientos a la subsecretaría del deporte en cabeza del licenciado John Freddy Ramírez por el apoyo que le sigue dando al fútbol de salón o microfútbol de la ciudad. Estaremos muy atentos porque próximamente estaremos haciendo la convocatoria para el próximo campeonato. La profesora Mónica Quintero, además de ser jugadora del equipo Universidad del Valle, quien se coronó campeón en la rama femenina, también hace parte del quinteto que consiguió este título. Para ella es la satisfacción de llegar a esta gran final y obtener el campeonato. Eso se le debe a las niñas de la Universidad del Valle que fueron muy comprometidas con el equipo y por eso pudimos lograr el objetivo que era el título de este torneo. El evento lleva realizado más o menos más de tres meses donde la subsecretaría del deporte a cargo de John Freddy Ramírez y el profesor Héctor Palomino deciden organizar el torneo femenino que era como algo ya muy necesario para las niñas para tener mucha participación. La experiencia de estudiantes egresadas y la confianza para quienes apenas llegan a ser parte del proceso dio para conseguir el título. Bueno, la mayoría de las niñas ya son egresadas, tenemos otras que todavía están estudiando, es un proceso que viene ya hace rato la universidad desarrollándolo, lógico tenemos que volver a empezar el proceso porque la mayoría ya son egresadas y toca formar un nuevo proceso. En la rama masculina Drake Pizza los pereiranos se alzó con el título, uno de sus jugadores, uno de los más experimentados es Derrick David Sánchez, recordemos que ya ha jugado en el fútbol de salón profesional, igualmente en el fútbol sala y él le dio la experiencia al equipo Drake Pizza para conseguir el título en la rama masculina. Claro, estamos satisfechos porque ya hace rato no alzamos una copa aquí en el coliseo de la 20, darle las gracias a nuestros patrocinadores que son Drake Pizza y taller Los Pereiranos de San Jerónimo que siempre nos apoya. Constantemente el equipo campeón participa en los torneos de fútbol de salón que se realizan en la ciudad. No, pues ya que venimos participando en diferentes campeonatos, pues somos los mismos, los mismos que jugamos en Morumbí, en cualquier cancha de acá de Cartago, dijeron que iban a ser el municipal y pues nos animamos a participar porque sabíamos que era un gran torneo y gracias a Dios hoy nos llevamos el título que era lo que esperábamos. El nivel de los equipos locales y la participación de quintetos de otras localidades le dieron gran altura al torneo. No, no, sabemos que acá en Cartago hay un nivel bueno y más con los equipos que se presentaron de afuera, quedó un nivel más alto, como le digo, gratificante ganando un torneo de estos porque hubo muy buen nivel. Desde mañana a sábado y hasta el próximo domingo se estará viviendo nuevamente el baloncesto en nuestra ciudad. En esta oportunidad la categoría Senior Master se darán cita a quintetos tanto de la ciudad de Cartago como de otras municipalidades tanto del Valle del Cauca como del Eje Cafetero, una invitación que está haciendo la Subsecretaría Municipal del Deporte y el coordinador Pablo Andrés Mosquera Astié. También tendremos en nuestra ciudad el desarrollo de un torneo departamental en levantamiento de pesas. El Coliseo Óscar Albeiro Figueroa, igualmente el Coliseo Carmenza Delgado más bien, en donde se estará llevando a cabo este torneo departamental organizado por la Subsecretaría Municipal del Deporte en Edades de Juegos Deportivos Departamentales. Hasta aquí la información deportiva, Noticias NBC. Un feliz fin de semana para todos.